Hola a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo quiero hablaros de un tipo de personalidad muy peculiar que es importante tenerla en cuenta, no sólo para nuestra vida diaria sino también en las empresas que realizan selección de personal que ya se me ha dado algún caso en empresas que me han solicitado personas que tengan este tipo de personalidad me estoy refiriendo a la personalidad maquiavélica fijaos que es un tipo de personalidad muy interesante porque en sí engloba aspectos de inteligencia en el sentido de astucia orgullo y sentimiento de estar por encima de los demás y también estrategias de manipulación me sorprende muchas veces que en selección de personal me han comentado sobre este tipo de personalidad tanto para detectarla en el sentido negativo o sea, eliminar a todos los candidatos que presenten estos signos pero hay veces que me han pedido requisitos de candidatos que tengan personalidad maquiavélica concretamente para puestos comerciales me ha parecido muy interesante hacer un vídeo sobre este estilo de personalidad y contaros cómo se detecta a los maquiavélicos a través de su escritura como os decía, la personalidad maquiavélica tiene una interesantísima combinación de inteligencia, manipulación y signos de orgullo ¿cuáles son las características psicológicas de este tipo de personas? son personas generalmente con falta de sinceridad con tendencia al engaño, al encubrimiento, al ocultamiento también son personas orgullosas un poco narcisistas con sentimiento de superioridad, necesidad de poder y necesidad de ponerse por encima de los demás también son personas para las que el fin justifica los medios y son capaces de manipular a los demás para conseguir sus propios objetivos y esa manipulación tiene la mayor parte de las veces intenciones malignas, malévolas también se caracterizan por tener cierta falta de ética cierta falta de escrupulos y de respeto por el terreno y por el espacio de los demás suelen ser personas bastante invasivas con el terreno ajeno desde el punto de vista de la inteligencia son personas muy astutas muy inteligentes con muchísima capacidad de observación esta observación les ayuda también a detectar los puntos débiles los puntos flacos de las demás personas para luego manipularles la manipulación es una de las características fundamentales de las personas maquiavélicas son personas también que tienen muchísimo autocontrol emocional aunque sí que he visto personas maquiavélicas con cierta impulsividad pero en general suelen controlar bastante bien los impulsos y las emociones son bastante reflexivos muy calculadores fríos a la hora de actuar y por último también se caracterizan por tener muy buenas habilidades comunicativas capacidad de convicción capacidad de persuasión incluso de seducción y capacidad de influencia sobre las demás personas precisamente por eso para envolverles para enmarañarles liarles un poco en su tela de araña con el fin de conseguir sus metas o sus propios objetivos ¿cómo vamos a detectar en la escritura a este tipo de personalidad manipuladora y maquiavélica? bueno, antes de entrar a analizar los rasgos de escritura quiero comentar que todos estos rasgos también pueden significar otras cosas para determinar la personalidad maquiavélica se tendrían que dar todos o casi todos estos signos en el manuscrito esto siempre lo advierto porque me veis muchísimas personas que no tenéis conocimientos de grafología os tomáis lo que os cuento de una forma súper literal intentáis mirar en vuestra escritura a ver si tenéis estos rasgos y lo que hacéis es interpretaciones erróneas y deducir cosas que yo no he dicho siempre aclaro que para poder entender lo que digo en estos vídeos hay que tener conocimientos básicos de grafología y un poco entender que ningún rasgo de personalidad se puede determinar con un signo aislado siempre se tiene que dar un conjunto de rasgos en conjunto siempre en conjunto que determinen ese rasgo de personalidad entonces de verdad si tenéis dudas me preguntáis pero no hagáis interpretaciones erróneas porque muchas veces me encuentro comentarios de personas que dicen pues mira yo es que tengo la letra así y no soy maquiavélico vale se tienen que dar un montón de rasgos y tenéis que conocer la grafología un poquito la base por lo menos para poder entender lo que estoy explicando en estos vídeos que son de nivel avanzado bueno una vez dicha esta aclaración que me parecía muy importante vamos a ver cuáles son los rasgos de la personalidad maquiavélica en primer lugar escritura ilegible o semilegible la escritura ilegible o semilegible en un contexto positivo puede ser un signo de agilidad mental las personas maquiavélicas suelen tener esa agilidad mental esos signos de inteligencia muy rápida muy despierta pero también la escritura ilegible o semilegible en un contexto negativo puede estar implicando ocultamiento o mentira es uno de los signos de la mentira puede tener esas dos interpretaciones tengo que aclararlo dependiendo del contexto gráfico y de otros elementos que también puedan darse en la escritura la escritura de las personas maquiavélicas en cuanto a la forma suele ser una escritura ángulosa con predominio de ángulos sobre curvas o con gestos tipo ángulos como pueden ser el gesto del escorpión por ejemplo que son rasgos de maldad rasgos de agresividad y rasgos de maldad el signo del escorpión y también las navajas o cuchillos invasivas entre renglones dirección de los renglones sinuosa o también palabras sinuosas que esto va a ser otro de los rasgos de la mentira os dejo por aquí un vídeo en el que algunos alumnos y yo os hablamos de los rasgos de la mentira dos de los rasgos que implican orgullo superioridad necesidad de poder y necesidad de estar por encima de los demás son las mayúsculas altas las mayúsculas desproporcionadas en relación al cuerpo central y el cuerpo central también sobrealzado estos dos signos son demostrativos de orgullo de orgullo muchas veces vanidad a un nivel muy alto podría ser narcisismo si se acompaña también de otros rasgos gráficos en cualquier caso nos van a hablar de personas que se sienten superiores a los demás palabras con tendencia decreciente que son las palabras que se van afilando de principio a fin y que se van volviendo como si fueran una aguja este tipo de palabras decrecientes es uno de los signos gráficos que mejor representa la capacidad de observación y ya hemos dicho que el manipulador es un observador nato que va a ir a captar la debilidad de su víctima a la persona que va a manipular entonces necesita tener esa capacidad de observación muy acentuada un gesto tipo clásico de manipulación son los rasgos subterráneos los rasgos subterráneos son los rasgos que pasan por debajo de la letra siguiente el final de una letra envuelve por debajo a la letra inmediatamente contigua a la siguiente estos rasgos son muy sutiles son gestos de manipulación civilina y sutil de la persona pues eso que manipula al otro sin que el otro se dé prácticamente ni cuenta la escritura de las personas maquiavélicas también suele estar abierta en guirnalda esto favorece la capacidad de comunicación son personas muy extrovertidas muy abiertas muy comunicativas y con ello también muy envolventes y hemos dicho que las personas manipuladoras las personas maquiavélicas son invasivas no respetan el terreno de los demás son poco escrupulosas tienen mucha falta de ética entonces con mucha frecuencia vamos a encontrar textos con escritura invasiva invasiones de unos renglones a otros unos renglones se meten por encima de otros provocando choques entre los pies del renglón superior y las crestas del inferior normalmente se trata de una escritura bastante estática bastante rígida ya hemos dicho que son personas frías calculadoras con poco nivel de emotividad con poca empatía entonces vamos a encontrar normalmente en este tipo de personalidad escrituras con muy poco movimiento bastante estáticas y bastante rígidas en cuanto a la firma suelen tener firmas ilegibles firmas donde no se vea el texto donde no se vea con claridad la persona que hay detrás firmas ilegibles o también vamos a encontrar rubricas muy complicadas muy enmarañadas esto implica personas un poco liantas que manipulan mucho que te enredan que te llevan a su tela de araña y te envuelven ahí y te quedas atrapado sin poder salir y por último vamos a encontrar también con frecuencia escrituras extrañas escrituras artificiosas escrituras que pretenden ser originales pero realmente resultan un poco un poco raras un poco extrañas estos son características de personas que intentan llamar la atención con mucha fan de protagonismo que intentan destacarse de cualquier forma aunque sea de un modo muy excéntrico bueno estas son en general las características psicológicas y los signos gráficos para detectar a las personas maquiavélicas a las personas manipuladoras os recuerdo que no basta con que se dé un solo signo ni dos ni tres se tienen que dar varios y para ello siempre tenemos que contemplar de verdad siempre os lo digo no analicéis grafológicamente por gestos aislados que es una costumbre terrible y deja por tierra todo lo que es la esencia de la grafología siempre tenemos que tener una visión holística general completa del manuscrito teniendo en cuenta todos los rasgos todos los signos que sumen para que podamos determinar un determinado rasgo de personalidad bueno espero que no tengáis personas maquiavélicas cerca ni en vuestra vida ni en vuestro trabajo y si es así o sospecháis que pueda ser así pues espero que este vídeo os haya ayudado a detectarlas para todos los que me pedís ejemplos en los vídeos en los vídeos divulgativos os comento una cosa los ejemplos los damos sobre todo en los cursos muchas veces en los vídeos públicos no podemos publicar todo tipo de escrituras y menos escrituras de este tipo ¿vale? escrituras de este tipo que son escrituras delicadas y siempre tenemos que pedir permiso a los a los escribientes a las personas para poder publicarlas como podéis comprender ninguna persona maquiavélica me ha dado su permiso para publicar su escritura aquí por eso os he puesto ejemplos de signos sueltos ya sabéis que la grafología los análisis grafológicos están muy sujetos a la confidencialidad y en vídeos públicos y divulgativos no se pueden publicar todo tipo de escrituras sin el consentimiento de los escribientes en los cursos sí a nivel privado sí que tengo autorización y están autorizados simplemente para formación pero espero que podáis entender que los vídeos públicos en todo lo que están abiertos no se pueden publicar manuscritos sin el consentimiento de sus propietarios esto os lo digo porque muchas veces me dejáis comentarios de no hay ejemplos no hay ejemplos bueno esto no es un curso esto es un vídeo divulgativo informativo todos los que queráis formaros de verdad en grafología tenéis un montón de formaciones en nuestro centro de grafología estamos impartiendo formación muy 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 especializada tanto de grafología general como de grafología para empresas sobre todo para responsables de recursos humanos y en esos cursos sí que hacemos muchísimas prácticas con todo tipo de escrituras como os digo autorizadas solamente a nivel privado para formación os dejo por aquí el enlace la información de los cursos la tenéis abajo en la descripción del vídeo para todos los que queráis aprender grafología de forma profesional o simplemente para poder detectar súper interesante para poder detectar a este tipo de personas que son peligrosas que son manipuladoras y que pueden estar por ahí rodeándonos en nuestra en nuestra vida diaria nada más hasta aquí hemos llegado hoy y espero verte en los próximos vídeos ah y no te olvides de suscribirte aquí abajo donde pone suscribirse nos vemos